Y ahora vamos a hablar de una gran coincidencia literaria, el centenario de Julio Cortázar, el gran escritor argentino, y el centenario de Joaquín Pasos, el más joven de los poetas de la vanguardia nicaragüense, a quien la revista El Hilo Azul, del Centro Nicaragüense de Escritores, le dedica su último número. Ayer se celebró en El Mundo el centenario de Cortázar, autor, entre otras obras, de Rayuela, publicada en 1964 y considerado una de las figuras del boom de la novela latinoamericana, con Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y otros autores. Veamos esta nota de la televisión española. Eso nos proponemos hoy, inventar una realidad. Imaginamos que marcamos su número de teléfono y usted se pone. ¿Juega con nosotros, señor Cortázar? Bueno, pues aquí me tienes. Pues en primer lugar, felicidades, cumple 100. Usted nació, a las 3 de la tarde hace, escasos minutos, por tanto, en un lugar que podría haber sido cualquiera, pero que fue Bruselas. Es, de alguna forma, belga, es argentino y es francés. Entre Buenos Aires y París creó su universo de cronopios y famas y alcanzó el boom con Rayuela. ¿Es Rayuela su libro definitivo? Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir y que cada libro nuevo, un libro más es, en cierta medida, un libro menos. Por cierto, señor Cortázar, saber que ha reabierto el London de Buenos Aires un año llevaba en obras y que sigue conservando su mesa con su cenicero. Quizá deberíamos haber quedado ahí para charlar como homenaje a su libro los premios. El teléfono es algo impersonal. O haber comido en el polidor, donde arranca 62 modelo para armar. Aunque creo que juró no volver nunca. En ese caso, mejor pasear sin orden por París, por su París, de puente en puente. Volvamos a la realidad, a la cruda. Hace unos años, otro periodista, Ricardo Bada, le llamó para un asunto, pero le saltaba siempre el contestador. Hoy, hemos vuelto a marcar ese mismo teléfono. El número marcado no existe. Nos dice que ya no existe. Los teléfonos mienten, señor Cortázar. Existe en cada letra que dejó escrita, en cada H, por ejemplo. H, con la que Oliveira diría adiós. Adiós, señor Cortázar, y gracias. Y para hablar de la vida y la obra de Julio Cortázar y la relación particular que tuvo con Nicaragua, nos acompaña Sergio Ramírez, amigo de Cortázar, colega en las letras y cómplice de su primera incursión clandestina cuando visitó Nicaragua por primera vez en 1976, para visitar al padre Ernesto Cardenal en Solentiname. Una historia que el propio Cortázar cuenta en Apocalipsis en Solentiname. Buenas noches, Sergio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Sergio, la literatura de Cortázar dejó una huella permanente en América Latina en lectores, pero también en escritores. ¿Vos lo conociste primero como lector? Como lector, en una vitrina de la librería Lehmann en San José de Costa Rica, donde yo estaba recién llegado, me encontré primero con sus cuentos. ¿Qué cuentos? Los cuentos de final de juego y los cuentos de bestiario, que ya se habían publicado varios años antes, pero bueno, era la primera vez que yo llegaba a ellos. Ir entonces de Managua a San José era como ir a Europa, por la calidad de las librerías que había allá y por la vida cultural que se hacía. Y al poco tiempo me encontré con Rayuela, ladrillo de tapas negras, que fue imprescindible para mi generación, no solo como viéndolo como escritor, sino como joven de entonces. Hay que recordar lo que fueron los años 60, eran los años del Che Guevara y la estrella solitaria en la boina negra, los años de los Beatles, de los Rolling Stones, de la descolonización de África y de Asia, del Woodstock, de la lucha por los derechos civiles y Martin Luther King en Estados Unidos, de las calles de París en el 68, de Tlatelolco en México, en fin, una época muy intensa. Y Rayuela definió para mi generación esta época. Era el libro de la rebeldía y aunque no hacía propuestas de cómo organizar el mundo, había muchas maneras de cómo destruirlo. Y una gran explosión literaria, una gran explosión verbal. Rayuela se burlaba de todo, el catálogo de valores de Occidente. Entonces fue una verdadera inspiración de rebeldía Rayuela para mí. Y es un libro que todavía me sigue marcando. Y sigue teniendo mucha influencia en jóvenes lectores y en jóvenes escritores. Años después, unos pocos años después, salió Cien Años de Soledad. Pero bueno, en esa época en que sale Rayuela, también Vargas Llosa ya ha publicado algunas de sus novelas, Carlos Fuente, García Márquez, está a punto de publicar Cien Años de Soledad. ¿Qué define a Cortázar? ¿Qué lo diferencia o qué agrega él en particular en ese momento de creación literaria en América Latina? Bueno, Cien Años de Soledad es un libro del deslumbre total del idioma, de la gran saga, de una familia, con un gran acompañamiento verbal. La ciudad y los perros viene a hacer una exposición matemática de la manera de contar, de las trampas de contar. Técnicamente es perfecto. Y en la muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes lo que relataba era la historia de México, las traiciones de los protagonistas de una revolución que se enriquecen a costillas de la revolución, una lectura de esa historia mexicana. Pero Rayuela era otra cosa. Rayuela era esa propuesta de ruptura, ese juego constante que nunca parecía ser serio y era profundamente serio. Y es lo que trascendía al espíritu de la juventud de entonces. Ahora se abre una discusión de que si Rayuela ya no dice nada a los jóvenes, yo siento que dice mucho. Yo le he preguntado a muchos jóvenes, muy jóvenes, y se entusiasman mucho con la lectura de Rayuela, principalmente por este carácter de decir las cosas jugando que tiene y de herir a fondo donde quiere herir. Y sin embargo hay otros que dicen que no, que Rayuela feneció y que el libro de las nuevas generaciones viene a ser, el autor de las nuevas generaciones vendría a ser Roberto Bolaño. Esta es una discusión que no se va a cerrar, pero yo pienso en lo contrario. Yo pienso en la vigencia de Rayuela y de la obra de Cortázar en general. Vos has contado en distintos momentos, y el propio Cortázar también lo relató, cómo fue ese viaje clandestino que hizo en el 76 en tu compañía y otras personas al archipiélago de Solentiname. Es decir, Cortázar se conecta con Nicaragua por la poesía de Cardenal. Cortázar se conecta por Nicaragua por Costa Rica, porque él entra a Nicaragua por la puerta de Costa Rica. Él fue invitado en el año abril de 1976 a dictar una serie de conferencias en el Colegio de México, acabado de asumir el Ministerio de Cultura de la Escriptora Carmen Naranjo. Y él había conocido a Samuel Robinsky cuando era encargado de negocios en París de Costa Rica. Y a través de Samuel Robinsky le giraron esta invitación. Él aceptó. A mí me parecía entonces asombroso que Cortázar aceptara venir a Centroamérica. Para mí era un ícono cultural. Vino, trabamos amistad de inmediato. Cardenal vino a escuchar estas conferencias de Solentiname. Y no hubo mucho esfuerzo por convencerlo de que viniera a Solentiname a visitar la comunidad religiosa que Ernesto tenía ahí entonces. Y organizamos el viaje con el cineasta costarricense Oscar Castillo. Rentamos esta avioneta Piper Aztec, de la que Julio habla en su cuento Apocalipsis en Solentiname. Hicimos este ingreso a Nicaragua a través de los chiles, aterrizamos en los chiles, nos esperaba ahí el puesta José Coronel Urtecho. Fuimos a la hacienda Las Brisas. Al día siguiente emprendimos el viaje a Solentiname en una lancha de la familia Coronel. ¿Tenía un encuentro más literario o tenía que ver con el rumor de la revolución que se estaba gestando en Nicaragua? No, yo creo que las preocupaciones políticas de Julio por Nicaragua eran claras porque se trataba de una dictadura, pero no creo que él tuviera ninguna percepción de lo que aquí se estaba fraguando. Porque ya estábamos hablando del año 1976, un poco más de un año después vendría la primera insurrección de octubre, los ataques a los cuarteles, los mismos muchachos que él conoció en Solentiname serían los guerrilleros que atacarían al cuartel de San Carlos. Varios de ellos morirían en esa acción, otros serían capturados. Y no creo que él tuviera entonces esa percepción directa. Sí tenía una percepción sobre Roque Dalton que es con el que él cierra el cuento de Apocalipsis en Solentiname porque lo había conocido en Cuba, sabía las atroces circunstancias en que lo habían asesinado sus propios compañeros de armas en El Salvador. Entonces él aprovecha la salida final del cuento para hablar del asesinato de Roque Dalton y no de ninguna, bajo ninguna circunstancia de la revolución que se estaba fraguando en Nicaragua. A propósito de Roque Dalton salvadoreño, veamos lo que cuenta sobre Julio Cortázar, otra salvadoreña nicaragüense, Claribel Alegría, amiga entrañable de Cortázar, escritora y poeta. Fue una vista muy larga. Fíjate que empezó epistolarmente desde mediados de los 50 y terminó cuando él murió. Así que tuvimos muchos encuentros muy importantes. Y yo vi el cambio que hubo en Cortázar, de antes de que era un esteta que solo se interesaba por la música, por la lectura, por las exposiciones, a tomar parte y interesarse vivamente en los problemas políticos de América Latina. Hablamos un poco de esa relación que tenía Cortázar con Centroamérica y con la literatura centroamericana. Sí, mira, él por ejemplo en Centroamérica conocía muy poco. El único país que conoció profundamente en Centroamérica fue Nicaragua, ¿no? Porque aquí vino y se estuvo larguísima temporada. Pero sí, él siempre se interesó por los poetas y narradores jóvenes de todos lados de América Latina, ¿no? Y era muy amigo de Roque Dalton y admiraba mucho a Roque Dalton, el gran poeta salvadoreña, que tú sabes que lo mataron los mismos de su facción. Fue un crimen espantoso y a él ese crimen no le pasaba y siempre lo denunciaba y le gustaba mucho la poesía de Roque Dalton. Fíjate que él se interesaba muchísimo. Por ejemplo, en todas las exposiciones me llevaba cuando había alguna muy buena o alguna cosa de teatro también nos invitaba a Bode y a mí, todo. Pero él siempre estaba muy atento a la literatura de los jóvenes latinoamericanos y le mandaban mucha. Y él se interesaba y aunque estuviera muy ocupado, él tomaba su tiempo y leía y era muy veraz. ¿Cómo era la vida de Cortázar en París? En París, mira, él trabajaba por la UNESCO. Él era no solo traductor, sino que también editor de textos, ¿verdad? Para ganarse la vida. Escribía muchísimo. Él no era un escritor muy disciplinado, como decía él. Podía pasar meses sin escribir, pero cuando él lo poseía algo, lo poseía una idea, estaba noche y día escribiendo. Él vino a Nicaragua por nosotros, por mi marido y por mí, por Bode y por mí, la primera vez. Porque cuando él y su última esposa, Carol Dunlap, volaban hacia Mallorca para visitarnos desde París. Entonces, Cortázar y Carol llegaron a Mallorca y nosotros le dimos la noticia, la gran noticia, de que Tachito había huido hacia Miami. Nos subimos a la terraza de la casa y estuvimos tomando vino hasta altas horas de la noche. Y allí anunció mi marido, Bode, que él y yo nos íbamos a venir a Nicaragua para escribir un libro sobre el proceso de la revolución. Y ellos dijeron que ellos también iban a venir. Eso fue. Nosotros llegamos a Nicaragua en septiembre y ellos llegaron a Nicaragua en noviembre. Y fue un amor a primera vista. Tanto Cortázar como Carol, su esposa, adoraron a Nicaragua. Carol hizo un libro de los niños nicaragüenses. Decía que nunca había visto ojos tan maravillosos como los de los niños nicaragüenses. Venía seguido. A veces se quedaba hasta dos o tres meses. Iban al mar. Y a mí me dijeron los dos que ellos su sueño era vivir entre París y Nicaragua. Los encuentros posteriores de Cortázar con Nicaragua después de 1979 están teñidos ya de su compromiso político apoyando este proceso junto con con otros escritores. Pasó largas temporadas en Nicaragua. Escribió aquí e incluso te acompañó a vos y a otros dirigentes del gobierno entonces a a diferentes eventos públicos. Sí, él regresó casi de inmediato en septiembre de 1979. Julio estaba en Panamá y de allí le enviamos el avión de Somoza que entonces ya se llamaba 19 de julio. Le habían robado el pasaporte en 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 las calles de 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 Panamá. Se fue a meter no sé por qué razón a un barrio que en Panamá se llamaba o se llama Salsipuedes que ya el nombre te dice todo ¿no? Y ahí le robaron el los pasaportes y aquí entró como había entrado la primera vez a Solentiname sin ningún pasaporte porque pasamos de largo frente al puesto de la Guardia Nacional de San Carlos en la lancha. Esa otra vez entró también sin sin pasaporte y continuó llegando y el gobierno le asignó una una casa de descanso en el velero que era un que era un balneario de la seguridad social entonces y ahí venía a pasar los veranos antes iba a Martinica y ahora venía con caro su mujer a pasar los veranos aquí a al velero pero su identificación con la revolución fue total es decir una revolución que para él era una alternativa no es que él se hubiera peleado con la revolución cubana pero él ya venía de vuelta de esa experiencia había pasado el caso Padilla la protesta que él suscribió de la persecución contra los homosexuales y las lesbianas y entonces él aquí hay una experiencia fresca nueva de la cual podía disfrutar y que defendió en todos los foros internacionales de la mano de la mejor manera que él pudo con toda fortaleza y a su muerte él murió convencido de que la la opción de Nicaragua era una una verdadera opción y que vale que valía la pena apoyarla él murió muy temprano del proceso parte de esa relación está plasmada en una serie de ensayos artículos cuentos poemas que se reunieron en ese libro titulado Nicaragua tan violentamente dulce que editó la editorial nueva Nicaragua eso se edita con julio aún en vida en 1984 él cedió los derechos a la editorial nueva Nicaragua mientras mientras vivió esos derechos pertenecieron a la editorial nueva Nicaragua y después de la muerte de julio siguieron perteneciendo de modo que aquí se recibía en la editorial un cheque la agencia carmen balcel cada año por la venta de ese de ese libro claro su muerte su derecho ya expiró ese plazo y los derechos pasaron a hacer propiedad de de su heredera universal que es su primera mujer aurora bernardes y es a ella la que pertenece en estos derechos ahora ayer se editó una nueva versión de este libro al que se le agregó una entrevista entiendo colectiva que julio garcía márquez y el director de la agencia efe brindaron a un programa de televisión en españa lo hizo el embajador de argentina en nicaragua la embajada de argentina en nicaragua una nueva una nueva reedición de nicaragua tan violentamente dulce de la literatura de cortázar en este centenario como se invoca además de rayuela sus cuentos es la técnica literaria es el atrevimiento de de tocar algunos temas bueno eso que se llama lúdico no es decir el constante jugar con las palabras jugar con los temas una de las cosas que poco se nota hoy día es que cortázar era un gran lector de las excentricidades de los periódicos y el de recortes armada muchas páginas de sus de sus libros cosas muy excéntricas que suceden todos los días noticias de la página roja noticias de los periódicos libros como el último rato la vuelta el día en 80 mundos están armados de esa manera con la sorpresa constante ante las excentricidades reales que el mundo tiene ese es parte del mundo del mundo cortasariano y mucha gente se identifica con esos personajes de cortaza los cronopios la fama sí porque él es una clasificación muy tajante es decir en aquel tiempo de los años 60 todos aspirábamos a ser cronopio por el que el cronopio era el que no respetaba las reglas impuestas rompía todos los esquemas se burlaba de los sacrosantos se burlaba de los valores establecidos luego venían los famas que eran una especie de apático lo burócrata del pensamiento y luego venían los los a ver eran cronopio fama y esperanzas eran las tres clasificaciones que él hacía uno siempre aspiraba a ser el hacer el verdadero cronopio y cortaza siempre siempre fue el cronopio mayor su obra es muy diversa hay libros de él que no se leen tanto hoy pero que son estupendas novelas por ejemplo los premios es una novela que a mí me gusta mucho es la historia de un viaje por mar de unos muchachos que se sacan en una rifa o un sorteo se sacan un viaje por mar a europa y todo lo que sucede en el curso de ese de ese viaje luego después de rayuel está 62 modelo para armar es una novela de una estructura muy compleja pero también muy muy divertida en la cual si uno está en viena puede de pronto desembocar una calle en españa en madrid o en berlín en una plaza en berlín tiene ese juego cortasariano de la comunicación de los mundos que apenas uno desciende una grada ya se encuentra en otro mundo que es también el mundo de sus cuentos porque en los cuentos de cortázar va contando con una gran tesitura una gran tresura una historia normal real y de repente se se abre una trampa en el suelo y uno cae en un piso subterráneo en otro mundo en otro tipo de realidad que él ha inventado entonces esas son las trampas que con las cuales siempre supo jugar